El choque de una minivan con una cisterna terminó cobrando la vida de seis personas, mientras otras 11 resultaron heridas. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 35 en la región junina. El devastador estado de la parte delantera de la minivan dejaba en evidencia la brutalidad del choque que terminó cobrando la vida de seis personas, mientras que otras 11 quedaron con diversas heridas. El accidente producido tras el impacto de esta minivan con una cisterna ocurrió al promediar las dos de la tarde en la carretera central, a la altura de la zona conocida como CIMA, en la región junina. En las imágenes captadas por diversos pasajeros y conductores se puede observar como desesperados. Varios viajeros con apoyo de la policía de carreteras intentaban socorrer a los heridos a la espera de una ambulancia. Según detallaron algunos pasajeros, ellos se dirigían de Pasco con dirección a Huacay, cuando chocaron con la parte posterior del camión cisterna. Cinco personas lamentablemente perdieron la vida en el lugar, mientras una sexta persona falleció de camino al hospital. Se supo que los demás heridos fueron derivados del hospital de apoyo Junín, donde se espera su rápida recuperación. Si bien se desconoce que habría ocasionado el accidente, no se descarta que el exceso de velocidad haya sido el principal causante.